Según Angustio I, soy Enrique Martínez, juntero de Bildu y, después de la intervención de mi compañero, poco queda por decir, pues ha aclarado perfectamente cuál es la posición de Bildu. Simplemente queremos señalar, a modo de introducción, que las medidas que nos van a venir impuestas desde Madrid no son sólo intrínsecamente injustas, pues perjudican y reducen el salario nominal de los trabajadores, sino también el salario indirecto. Esto es, las prestaciones de naturaleza pública, que son mucho más importantes para aquellos que tienen un nivel de renta menor que para los que tienen un nivel de renta mayor. Pero, además de ser intrínsecamente justas, son ineficaces para salir de esta crisis. No sólo lo dice Bildu, sino que se está generalizando cada vez más entre los economistas que el ajuste fiscal y la contracción completamente de la economía no va a ayudar a salir de la crisis. Por lo tanto, Bildu mantiene una postura frontal contra estas políticas que vienen desde Madrid y elabora el siguiente texto que voy a leer en castellano. En las últimas semanas venimos escuchando, en boca de diferentes responsables del Gobierno español, las líneas maestras de la política que va a imponer el PP en el sector público. Una política de ajustes que nos va a afectar directamente en tanto en cuanto somos responsables municipales. Con la comparecencia de hoy, queremos poner encima de la mesa una primera lectura sobre lo que todo esto va a suponer y cómo lo vamos a afrontar desde Bildu. El Gobierno que preside el señor Rajoy tiene un claro objetivo. Con la excusa de la reducción de la deuda pública, eso sí, en beneficio de la clase financiera en particular, de las entidades bancarias, que compra esa misma deuda, pretende subir los impuestos a las clases medias y más desfavorecidas de la sociedad y desmantelar el sector público. Ahondando en esa línea, pretende dar rienda suelta a los procesos de privatización, liberalizar las relaciones laborales recortando aún más las condiciones de los trabajadores, inflar de liquidez con el dinero de los ciudadanos el sector financiero e impulsar un proceso creciente de centralización administrativa. En definitiva, lo que el Gobierno español, dirigido por Mariano Rajoy, pretende es imponer un nuevo modelo centralista que acreciente nuestra dependencia económica y política. Como decíamos, con la excusa de la reducción del déficit público, las supuestas medidas de ahorro conllevan unas implicaciones mucho más importantes de lo que a primera vista se podría deducir. Estamos ante una política que, en la práctica, supone ir avanzando cada vez más en la destrucción del sector y los servicios públicos. Entre otras medidas de reforma del sector público, a cada cual más restrictiva, se nos anunciaba la congelación de la llamada tasa de reposición. Esto significa que ninguna plaza que deje un funcionario que se jubile en un ayuntamiento se va a cubrir. Esto se traduce en que, a medida que los funcionarios se vayan jubilando, los ayuntamientos no van a disponer del personal propio en número suficiente para desarrollar las tareas inherentes a cualquier municipio, lo que invariablemente va a derivar en un empeoramiento de las condiciones laborales y en una merma en la calidad de los servicios que vienen prestando los ayuntamientos. Si a esto añadimos el hecho de que la oferta de empleo público también va a permanecer congelada, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y, en seguida, la segunda consecuencia clara de medidas como la arriba descrita es que con ellos se abren nuevos horizontes para quienes defienden que los servicios públicos han de ser privatizados, es decir, quienes refienden la liberalización total de los servicios públicos. La consecuencia directa de todo este proceso será disminución en la calidad de los servicios públicos, incremento de la privatización y precarización, y todo acompañado de la desaparición paulatina de derechos y conquistas laborales, fruto del trabajo y del esfuerzo de muchos años de lucha. Así, la crisis se convierte en la excusa perfecta y permanente para imponer un modelo neoliberal, haciendo ver que no hay otra posibilidad para afrontar la situación. Frente a ello, desde Bildu consideramos que es el momento de poner encima de la mesa otro tipo de planteamientos y propuestas que pasan a defender mínimos, como la consolidación de los puestos de trabajo, garantizar el poder adquisitivo en los niveles inferiores y promover y desarrollar políticas de igualdad, plantear inversiones en temas como el Euskara, la formación o la calidad de los servicios. En consecuencia, y por todo lo expuesto, Bildu va a presentar en todos los ayuntamientos de Euskara de Ría una moción en defensa del sector público y a favor del mantenimiento de los servicios públicos en contraposición a las medidas neoliberales que nos quieren imponer desde Madrid. ¡Gracias!